Imagina que toda la región de Murcia fuera una clase. Tendríamos a los que hablan castellano. Y a los que lo están aprendiendo. A los que les encanta el arte. Y a los que les flipan las ciencias. A los que van por delante. Y a los que les cuesta un poco más. A los que aprenden. A los que enseñan. Y a los que a veces aprenden cuando enseñan. En la vida, como en la educación, no podemos dejar a nadie atrás. En esta región, en esta clase, cabemos todos. Programa de Educación Inclusiva. Región de Murcia.